¡Ubamabisiento sexy! ¡Ubamabisiento sexy! Una mano en la cintura ¡umababisiento sexy! ¡Ubamabisiento sexy! ¡Ya me escribiéndome llegar! ¡No me siento para abajo! ¡No me siento para abajo! ¡No me siento para abajo! ¡No me siento para arriba! ¡Vaya amigos! ¡Vaya amigos! ¡Vaya amigos! ¡Vaya amigos! ¡Vaya abajo! ¡Vaya abajo! ¡Vaya amigos! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Sol! ¡Va! ¡Sensual! ¡Umo, vinilto, un sexual! ¡Umo, vinilto, un sexy! ¡Sexy! ¡Umo, vinilto, un sexy! ¡Sexy! ¡Ya quise que la solación con este baile que es una ¡Páxima! ¡Vaya, venga, es la suya! ¡Páxima! ¡Vamos a las cinturales! ¡Páxima! ¡Sus ¡Az利! ¡Azky! ¡ slippery! ¡Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a melear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Sexy! ¡Vamos! Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento sexy, sexy. Un movimiento sexy, sexy. Y aquí se viene a solos ojos de ese baile que es una... ¡Vamos a bailar en cintura! ¡Vamos a bailar en cintura! ¡Todas las mujeres no bailan! ¡Todos los hombres no bailan! ¡Todas las radios no ponen! ¡Las y sotegas no ponen! ¡Toda la gente en la baile! ¡Esto todo se acaba, 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 acábalo! ¡Y acaba! ¡Acaba, acaba, 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 acábalo! ¡Acaba, acaba, 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 acábalo! ¡Y acaba, 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 acábalo! ¡Yo!